Guillermo Almada, entrenador de Santos Laguna de México, calificó como una locura la convocatoria de Ayrton Preciado a la selección ecuatoriana de fútbol. El campeonador de la selección de Ecuador lo quisiera tener mucho más fuerte para la eliminatoria de noviembre de las que hay también fechas y no ahora en octubre, que lamentablemente no está preparado. Pero bueno, lo citaron, el club no puede hacer nada porque FIFA lo respalda. Y bueno, vamos a rogar a Dios que no se les lesione porque, vuelvo a insistir, le estamos llevando en un proceso de menos a más para que él no sufra ninguna lesión y ha jugado 45 minutos en la sub-20 y 60 minutos en la sub-20, que es de las ligas en que hay más diferencia entre la sub-20 y primera división. Es abismal la intensidad de diferentes ritmos que hay. Entonces, me parece, repito, una locura desde mi punto de vista, pero bueno, como dije anteriormente, la FIFA avala esas citaciones, no podemos hacer absolutamente nada. Pedro Vite tendrá que esperar más para su debut en la Major League Soccer. A falta de un mes para que termine la temporada regular de la MLS, Pedro Vite no ha podido realizar su debut con su nuevo club, el Vancouver White Cup, debido a que el ecuatoriano no recibió su recomendación para ser inscrito. Recordar que el joven mediocampista de 19 años se unió al conjunto canadiense en el mes de agosto y firmó contrato hasta el 2025. Vámonos a España, donde por la fecha 8 de la Liga, el Villarreal venció dos tantos a cero al Betis en el Estadio La Cerámica. El vice estupiñán, que fue convocado por Gustavo Alfaro para la triple fecha de eliminatorias, actuó de titular en el Submarino Amarillo y jugó todo el encuentro. Mientras que por la segunda división, la Unión Deportiva Las Palmas goleó 4 por 1 al Cartagena. El defensor ecuatoriano Eric Ferigra, que es titular indiscutible en Las Palmas, disputó los 90 minutos siendo uno de los más destacados del equipo. En Rusia, por la décima jornada de la Premier League de dicho país, el Krasnodar de Cristian Ramírez de local empató sin goles ante el CSK Moscú. El lateral ecuatoriano, que se ha vuelto a ganar su espacio en el equipo titular del Krasnodar, disputó todo el compromiso. El Xochitl de Cristian Novoa superó 2 por 1 en su visita al Zenit de San Petersburgo. El Sar, fijo titular en su equipo, jugó los 90 minutos del Cotejo. En Bulgaria, por la décima jornada de la liga de dicho país, el CSK Sofía venció de visita al Sarco Celo 2 por 1, utilizando un equipo mixto debido a la seguidilla de partidos por su participación en la Conference League. Por ello, el técnico de Los Rojos ha decidido darle descanso al artillero ecuatoriano Jordi Caicedo para evitar lesiones. Por la octava jornada de la Superliga de Turquía, el Fenerbahçe derrotó en su casa 2 por 1 el Krasnodar y se mantiene en la punta del torneo. En el Fenerbahçe, el delantero tricolor Echner Valencia arrancó el compromiso en la banca de suplentes e ingresó al campo de juego al minuto 56, siendo peligroso en los ataques de su equipo. Nos vamos a México, donde por la décima segunda fecha de la Liga MX, hubo duelo de ecuatorianos. El Toluca de Michael Estrada recibió el Querétaro de Jefferson Montero. El marcador final fue 1 por 1. En los Diablos Rojos, Estrada jugó los últimos 5 minutos del compromiso y en los Gallos Blancos, Montero entró en la convocatoria pero no tuvo actividad. Por su parte, el Atlas de Aníbal Chalá venció en condición de visitante 1 por 0 a Chivas de Guadalajara. El lateral ecuatoriano vio todo el compromiso desde la banca de suplentes. En actividad de la Liga Pro, Olmedo de local cayó goleado 1 por 4 contra el Aucas. Barcelona también goleó y le metió 4 a Muchurruna. Díaz, Garcés, Castillo y Cortés anotaron los goles para el equipo amarillo. Y en el último partido de la jornada 9, Emelec visitó al técnico universitario. Fue victoria para el Rodillo Rojo por 1 a 0 con gol anotado por Marcos Mejía. Culminada esta fecha, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Independiente es el líder con 20 puntos. Liga de Iquitos ubica segunda con 18 unidades, misma cantidad que el 9 de octubre que es tercero. La Católica se ubica cuarta con 16 unidades. Emelec y Barcelona suman 15 puntos y se ubican quinto y sexto respectivamente.